¡Todos a bordo! ¿Cómo sobreviviste? Te daba por vuelta. No me acuerdo de mucho. Recuerdo pegarle a Hans Gross en la cara. Recuerdo ascender a los cielos. Por un momento creí que iba a ir al cielo. Y luego caer el dolor. El peor de mi vida, sentía como si las entrañas se me salieran por la espalda. Apenas podía moverme, me arrastré. Me encontraron tres días después en una moneda. Largos meses en la cama de un hospital de Chris aún me metía en tubos. Una infección, esas cosas que no quiero recordar. Lástima tus piernas. ¿Por qué? He aprendido a volar. Lástima tus piernas. Lástima tus piernas. ¡Estos trastos nunca van a pasar, Caroline! Luar, confía en mí. ¡Ellos no pasarán nunca! ¿Ya has acabado de quejarte? Por ahora esto es de máxima prioridad. ¿Qué son los Dat Jisud? ¿Cómo nos ponemos en contacto con ellos? Anya, ¿qué sabemos? Muy poco, pero tengo alguna idea. Bien. Anya, tú llevas la batuta en esto. ¡Plazkowicz! ¡Ayúdala en todo lo que necesite! ¿Ya? William, necesito ayuda. ¿Puedes venir aquí un momento? Tengo algunas pistas interesantes. Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento. ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí. Todas. Incluso este lugar. Este es el único hormigón que usan. Así levantan todas esas ciudades tan rápido. Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarlo. ¿Puedes mirar por aquí a ver si encuentras un trozo de cemento expuesto que muestre un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas cortarme una muestra. Lo que necesites. Además, encontramos esta lista codificada de miembros de los Daad Jishud en Polonia durante la guerra. Necesitaría que la compararas con los registros oficiales alemanes sobre ciudadanos judíos entre 1939 y 1945. ¿Puedes mirar a ver si están en la sala de archivos? Me pongo de inmediato. Y hay una cosa más. Es bastante crucial. ¿El qué? Eso es todo. Puedes irte. Necesitas llaves, idiota. He visto a Fergus Reed entrar ahí. Sí. Él tiene llaves. Fergus. Necesito las llaves de los archivos. ¿Las tiene? Sí. Un momento. ¡Maldición! ¡Maldita sea! ¿Está bien, Fergus? Me vuelvo viejo, Blaskovich. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto. Todo irá bien. Aún podemos hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero qué le pasa a Fergus? No lo sé. Nada. Todo. Es por el chico, maldita sea. El soltado Wayad. Él debería estar aquí. No yo. Era joven. Era. Tenía potencial. Podría habernos dado un futuro. Usted y yo. Somos dos momias del pasado que ya no tienen nada más que voluntad. ¿Entonces elegí mal? Es bastante obvio, ¿verdad? Estaba dispuesto a morir. Lo habría hecho encantado. Me dejé el culo para salvar al chico, Blasko. Y usted va y lo echa a perder porque le da la gana. ¿Recuerda a prender, Gast? Ese maldito crío lo aguantaba todo. Pues ahora está muerto. Están todos muertos. Y usted se ha quedado con este esqueleto inútil. Es decir, ¿qué solución tiene esto a largo plazo? ¿Eh? ¿Qué cojones vamos a conquistar cuando ya no podemos ni abrocharnos los pantalones? Necesito descansar. Márchese. ¿Por qué has dado cuenta de mí? Tus sombras se muestran para mi cuenta. Tengo tu vida junto a ti. ¿Has buscado una muestra de hormigón? He visto algo de Mo donde guardan los aviones. Hay una zona con Mo. Necesito una sierra circular para cortar una muestra. Habrá herramientas cerca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienvenido de nuevo, Capitán Blaskovich. Hola, vaquerro. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? Un proyecto de ciencias. Pues asustas a Max. Lo siento, pero... no sabía que no sabía que no sabía que se pondría así. No sabía que se pondría así. ¿Es su hijo? El hijo de eso. No sabía que no sabía que no sabía que se saque aquí. No sabía que no sabía que se podía dar su lado. No sabía que se pidió que se arrepentiría así. No sabía que se iba a dar su lado. ¿No sabía que su hijo se iba a dar su lado? Quizás debería ver a Max, a ver si está bien Juguete perdido, te encontré Ya lo sé, ya lo sé, pero anoche la ecuación tenías